Vamos a verles rápidamente esta canción pues que habla un poco de la historia del ciclón del arroyo Una mínima parte de la historia del ciclón del arroyo que la arreglamos por ahí Este es el señor Rigo Tobar, pero hicimos unos cambios por ahí para adaptarla al ciclón del arroyo Se llama El Músico Chiflado Cuando me vaya, cariño mío, lloro para De mi guitarra, las cuerdas gordas y mi acorde Yo solo fui para ti un loco sensacional Escandaloso, despreocupado y vacío No comprendiste que soy artista Yo te quería y tu canción es canción de amar Pero estoy seguro que recuerdo al alba El Músico Chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe, amor Cuando tú bailabas con este compás Me recuerda Cariño mío Me recordará Con esta señal Me recordará Con tarde o temprano Porque fui tu amor Me recordará Con el Luis Sánchez Me recordará Libro de los dioses Me recordará Con los tres suspiros Porque fui tu amor Me recordará En el Orinoco Me recordará En el pueblito Me recordará En el Popeye Porque fui tu amor Me recordará En el Montecito Me recordará En el Arroyito Me recordará Me estoy enamorando Porque fui tu amor Me recordará En el Músico Chiflado Y sus abreviados Amén En el Músico Chiflado Múnico Chiflado